Y oye como suenan, chicos tormentan Y escucha esto, Danny Boy, Río Record Cuando te fuiste lloré, lloré por ti Mi vida se fue, se alejó de mí Mi amor me olvidó, no sé dónde quedó Un día prometió que volvería a mí Hoy bien solo olvidó Se fue, mi amor no volvió Juro que un día volvería y jamás volvió Se fue, dejándome Con tristeza y gran dolor No sé cómo soportar vivir sin ti Se fue, no volverá Mi vida ya no es vida Desde que tú no estás Aunque te sigo sintiendo aquí Dentro de mí Dentro de mí Y donde quiera que estés Recuerda que sigues en mí Y oye como suenan, chicos tormentan Si algún día escuchas, lo que te digo aquí Solo te pido, que vuelvas a mí Que no me hagas más sufrir Se fue, mi amor no volvió Juro que un día volvería y jamás volvió Se fue, dejándome Con tristeza y gran dolor No sé cómo soportar vivir sin ti Se fue, dejándome Se fue, no volverá Mi vida ya no es vida Desde que tú no estás Aunque te sigo sintiendo aquí Dentro de mí Dentro de mí No sé cómo soportar vivir sin ti Viva, yo sé cómo soportar vivir sin ti Voy a la esperanza Trabajar